...que puedan de alguna forma agilizar más el tránsito. Estoy ingresando a la página de mopc.gov.py, ahí están... Prometían un mapa. Están todos los mapas. Ahí vamos a bajar esos mapas para... Nosotros ya tenemos esos mapas en una animación, Javier. Cuando ustedes quieran, la piden. Y ahí tienen todas las calles alternativas. ¿Tenemos, Oscar, esos mapas? Bueno, en un ratito vamos a compartirlo. Ahí estamos viendo, justamente. Ese es uno de los mapas. Está corriendo, Fito. Ojalá las flechitas corran así. O sea, que los autos corran como las flechitas, ¿verdad? Eso sería en un mundo ideal. Bueno, a Diego le tocó la parte dura del trabajo. Y está ahí en la zona donde sí es bastante complicada la situación, ¿verdad? Aquí, hay que decir, está bastante tranquilo el tema desde hace dos horas. Bueno, Fito, estamos compartiendo con la gente este mapa que justamente la gente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones invitaba a visitar su página www.mopc.gov. O sea, M-O-P-C punto G-O, M-O-P-C punto G-O, M-O-P-C punto G-O-V corta punto P-Y-G. Sí, y vamos a tener esa animación también en Paraguay punto G-O, para que la gente pueda verlo en video. Es mucho más práctico, así como ustedes lo están viendo, para que la gente tenga todas las calles alternativas en estos días que va a estar complicado, en este año que va a estar complicado. Mira, tomarte, tomarte. Si uno se ubica bien, entiende ese recorrido que debes hacer, ¿verdad? Para evitar la zona más linda. Mira, te va a llevar 10 minutos de tu tiempo sentarte, mirar un poco el mapita y ver las opciones que tenés, como para llegar más rápido a tu oficina, como para llegar más rápido al colegio de los chicos, ¿eh? Y te ahorrás, tal vez, una hora, una hora y media de tu día a día, tomándote el tiempo de ver el mapa. Porque así están las cosas. Esta es nuestra realidad. Y, Fito, según decía el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, no hay posibilidad alguna de sacar el vallado de la circunvalación, entonces, de la zona de Madrid. Y tiene que ver con medidas de seguridad y también con el contrato que les exige a ellos tener todo lo que tenga que ver con un seguro de riesgo, evitar que se produzcan accidentes, que alguna piedra desprendida sea agarrada por un automóvil y termine en el parabrisas de otro. Bueno, es lo que planteaban y lo que la gente quiere ver es que allí se esté trabajando dentro de ese perímetro de seguridad. Que creo que es lo que está faltando, poner un tractorcito por lo menos ahí adentro como para que uno diga, bueno, listo, todo este caos se generó porque se está trabajando de verdad, cosa que hasta ahora no se vio mucho, ¿eh? Y probablemente no se vea hasta la vuelta de la Semana Santa, que es justamente lo que se planteaba, ¿verdad? Entrada y salida, días de inicio y fin de la Semana Santa, van a ser días complicados en tránsito. Quefito, tiene que ver un poco con la postura también de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? El Intendente decía en algún momento por qué se aceleró en esta última semana, la semana más caótica en cuanto a tránsito vehicular, ya que estamos hablando de la entrada y la salida de vehículos por el tema de la Semana Santa. ¿Por qué no esperamos terminar las calles alternativas, que terminen estas fechas festivas y a partir de ahí iniciar los trabajos? Exactamente. Hay incluso obras que tenía que llevar a cabo la ESAP para entubar el desagüe pluvial y cloacal en esta zona que realmente nos decían la gente del CID, se convierte en un caos cuando llueve. Y que el Ministerio de Obras Públicas tuvo que empezar, decía el Ministro, esas obras porque la ESAP todavía no lo está haciendo. 7 y media, 7 y media de la mañana, nos decían, es la hora pico, la hora clave en esta zona. Y estamos observando que de a poco, de a poco, se van acumulando más vehículos aquí. Bien. Bueno, Fito, estamos atentos. Ok. Volvemos. Gracias.